Estamos aquí con un compañero del sur del país, de Puno, de la región combativa de Puno, un compañero de la Conacami, dirigente. Nos va a hablar un poco de este encuentro. Ha salido recién del Encuentro Nacional de los Pueblos del Perú Profundo. Compañero, ¿cuál es su opinión de usted? Tome nomás ahí su agua sagrada. La coca, hermano. Hermano, yo no soy compañero. No soy ni aprista ni comunista. Yo soy Tahuantinsuiano, Aymara. No soy Tahuantinsuiano, Aymara, Aymara, Rusiritu, Guiñay, Marcatu. Es su idioma Aymara. No cape, Japuno, y axtape, Aymara, Rimanki. Rimani. Rimanki. De nuestros ancestros. O sea, estoy diciendo que yo hablo Aymara, Quechua, francés, un poco, castellano, me refiero, porque eso no es mi lengua. Es la lengua que nos han traído los españoles cuando nos invadieron. Nos han impuesto todo. Compañero, dígame, ¿qué es el buen vivir para usted, para las futuras generaciones del Perú? A ver. Hace 100 años, mi bisabuelo, Mariano Luque Corimayua, hace 100 años, hizo la primera gesta revolucionaria en la provincia de Huancané, del departamento de Puno y la comunidad de Huancholima, en la cual soy yo. En la cual era mi abuelo, los Luques Corimayua. No era de Luques, sino de Luques, Papa Luque. Entonces, ahí no había ni socialistas, no había ni apristas, porque recién estaban gestando. Ni capitalistas tampoco. O si había capitalistas. Era el mismo capitalista de modelo de Estados Unidos, perdón, este de España. Solo que después, en la Guerra del Pacífico, se trasladaron a la famosa Inglaterra. Posteriormente, en 1900, se invaden los yanques, los españoles. Españoles digo, uy, estoy malo, ¿y qué pasa? Tu compañero me estás contagiando. Entonces, invaden los norteamericanos. Claro. Ahí empiezan, pues, ya los que están un poco afectados, los millonarios, empiezan a organizarse, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, José Carlos Mariatti, como el otro millonario. El otro millonario, este, eh, Víctor Raúl, y muchos estos. Y la familia más rica de Perú, los doce apóstoles, los dueños del Perú. Los Buenaventura, los Rodríguez Banda. ¿Ellos qué son? Ellos son pobres. Un ratito, voy a llegar. Ah, poco a poco, voy a llegar. O sea, los dueños del Perú verdaderos son de la fuente Mariatti, hasta ahorita sigue siendo multimillonario. Ni siquiera tenía necesidad de estudiar porque tenía tanta plata. Tenemos el APRA, tenemos... Entonces, ¿qué hicieron en ese entonces? Empezaron a hablar del indio americano. O sea, indio americano, ¿eh? Claro. Y Mariatti organiza un partido con le guía, ganan, y al final empiezan a vestirse del Inca. Y tanto hablaron del Inca, empezaron a engañar al pueblo, como siempre lo hacen, ¿no? Con esa idea que ahorita está igual. Entonces, ¿qué querían lo de Wancho Lima? Simple y llanamente, primero, hablar igual, igual, hablar castellano, porque era un delito hablar castellano los indios. Era delito saber escribir y leer. Era delito trabajar cobrando. Tú era gratis, lo pongo. Era delito que no vayas a llevar los productos a los jatos, a los mercados. Económicamente dependíamos de todo. O sea, explotaban ustedes a la naturaleza, no al hombre por el hombre. Ellos explotaban a la naturaleza. No, nosotros, estoy hablando de los, cómo ellos empezaban a nosotros a tratarnos. Ahora ha modificado un poco, sigue igual, casi 100 años. Estoy hablando de 100 años atrás de mi abuelo. Entonces, mi abuelo se levanta de los derechos indígenas del Tahuantinsuyo. Derecho está, ese es, muchos libros escritos, algunos totalmente contrario, lo escribió un tal Marietta y etcétera. Pero lo cierto es que empecé a decir, hablar igual, igual, empezar a hablar castellano. Tener estudios. ¿Por qué? Porque teníamos que enseñar a nosotros mismos a leer y escribir. El otro, ya no ir a las ferias, ya no depender económicamente de ellos. Después dijimos, acá vamos a ferir nuestros zapatos, aquí, o sea, independencia económica y también por nosotros y para nosotros. Los Aymara, lo que he hecho para nosotros y que no venga un blanco y otra persona a engañarnos. Lo que sigue hasta ahorita. Nadie va a cambiar si nosotros no cambiamos. Ayer vine en la inauguración, dije bien claro, nada nos separa para integrarnos. Lo único que nos separa, cuáles, no pensamientos ajenos del occidente, del oriente, tonterías. Lo que nos falta es pensar quiénes somos y dónde vamos, reafirmar nuestra identidad. O sea, la identidad peruana, antigua, Tahuantinsuyo. Así es. Las antiguas sociedades en el Perú. O sea. Los guitarreros. Eso sucede más antes que existiera el imperio de los Incas. O sea, empezamos a hablar del Tiahuanaco. Claro. Primera, segunda. Entonces, ellos ya tenían todo un sistema ya de gobierno, una política distinto. Todos hablaban de Hayamara, llamado Aymara, ¿no? O sea, era de Chile hasta Canadá. No la digo yo. La historia está llegando recién. Entonces, se trata de una cultura que en Incanato, por supuesto, después de una sequía tremenda de cerca de 40 años, empieza a restablecerse el Tahuantinsuyo. Nuevamente empieza a estructurar. Entonces, ya viene ya que llegamos a la etapa donde llegaron los españoles, ¿no? Entonces, ellos a cada 500 años llamaban Pachacuti. Ellos tenían toda una tecnología. Y hasta ahorita nadie en el mundo nos supera en la tecnología. Hasta ahorita nadie puede clonar la vicuña. Están 100 años los... Acá, allá, matan. No van a poder. Porque en nuestra cultura era, ¿por qué? Uno, la religión no era, pues, dogmático. Me está mirando al diablo. No, no. Era él. O sea, usted no cree en Dios ni en el diablo. No, eso es cuento de chino. Es cuento de la Santa Inquisición, cuento de los... Opus Dei. O sea, entonces... ¿Y qué cree el antiguo...? No es que crea. Hay que ser más justos. Claro. Existe. ¿Quién está matando? Al dios. No solo es el sistema. La gente... ¿Quién es el dios? El aire. El agua. La tierra que no ha de comer. Y el sol. Los cuatro esteros, los cuatro espacios. Ese es nuestro dios. Por eso, en el encarato era una religión totalmente pragmática. Y cuando salía hacia Pachamama, primero era eso. Es por eso que tanto conocimiento hemos cansado. Si hubiéramos... El diablo me está mirando. Cuando Cristo me está... No, 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 no. Me he quitado. Maumano, no sé qué miras. Es... 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 En Roma. En Corán. En Roma. Paralelo a... En el año 303 se inventó el cristianismo. Por eso. Jesús... Es un cuento de... O sea, la... La Biblia es un libro de literatura. No. O sea, la Biblia es un libro de literatura. O sea, la Biblia es un libro de literatura. No. O sea, la Biblia es un libro de literatura. No. O sea, la Biblia es un libro de literatura. O sea, la Biblia es un libro de literatura. No. O sea, la Biblia es un libro de literatura. O sea, la Biblia es un libro de literatura. O sea, la Biblia es un libro de literatura. No. O sea, la Biblia es un libro de literatura. No. O sea, la Biblia es un libro de literatura. Cuatro suyos Cuatro en el poder Y en el futuro no hay más que cuatro poderes en el mundo Entonces dentro de ese poder está La cuestión espiritual O sea, la religión El espíritu pesa No tiene volumen el espíritu Como decía Platón Pero el hombre es el peso Pero entonces No, ese es el cuento De De Un cuento lo han inventado O sea, nosotros insistimos Nuestra mirada está atrás, no está adelante Nuestra religión Siempre está presente Son religiosos que los hijos llamados cristianos Incluso empiezan a comprar en el estadio De Pero hasta el señor este mendoza se ha Bautizado en iglesia cristiana Él es Apostólico, romano Te daba comida para perro Así han llegado a ese extremo Ahora, ahora San Bartolomé de la Casa dice He matado millones y millones de niños Como extirpador Cura Pero no querían que den comida humana al perro Se rebeló contra él Al final también dan comida para perro Está escrito En Bartolomé de la Casa Se trata de eso Reafirmar nuestra identidad No hablar como loros izquierda, derecha No hablar de rapristas, comunistas No hablar de Corán Trilán No hablar de lo que tenemos ¿Cómo construimos esa nueva sociedad compañero? Por eso Es una incógnita ¿Cómo construimos? No es capitalismo ni comunismo O sea, ¿qué sería entonces? Por eso El gobierno del bien vivir Se tiene que estructurar Nosotros en 1970 Trabajamos a nivel de Puno Una estructura del gobierno Aymara Después Un tal Empezaron a hacer Y ahora en 2000 Yo presenté Manifiesto ¿No? Del bien vivir Un congreso de la confederación En la cual Ahí está la estructura Pero no es Lo ideal Es un boceto Es una idea Es un Es un documento para revisar En la cual Estamos descartando Todo lo que es Lo que hablan Los cuenteros De Calomar Todos los Socialistas Comunistas Toda esa gente Que ni siquiera leen Ni siquiera se dan cuenta De lo que hablan Y están hablando disparates Con esos Tenemos que tener Pero ¿Y dónde lo deja usted A los filósofos también Del capitalismo de la derecha? Pero esos Usted está poniendo A Calomar No, a Lenin A Stalin Ahora está Adam Smith Adam Smith Está Platón Aristóteles Sócrates Que son Los padres de la filosofía Por eso ¿Dónde lo deja? Cuando tú te occidentalizas O tú te pones romano Tienes que creer así Pero alguna vez ¿Cómo se hizo Caral? ¿Cómo ha sido nuestra cultura? De la noche a la mañana Hace Para tener 82% De conocimiento al mundo A darles Teníamos todo Lo que es la filosofía La astronomía Todo era distinto Pragmático Totalmente distinto Y eso Está teniendo En Alemania En Alemania No hay sindicato Ni tampoco hay empresarios Ni obreros Todos conjugan Bueno, ahora Este asociado De buen vivir Tendría una estructura Totalmente distinto Totalmente distinto A la que está En el manifiesto Donde estamos nosotros ¿Y dónde lo ubican En el manifiesto? Está en una página Para que las personas Puedan estudiarla Nosotros Por ejemplo Hay un chico Que estaba con Mantauro Un payaso Que todos los que son Oficiales Ah, también habla Del ecno cacerismo Escúchame pues Toda esa gente No son del pueblo Toda esa gente Son mantenidos Son gusanos Son garrapatas Del estado Le pagan Pero ellos son cobrizos Antaro Mara Definde los cobrizos Bueno, él Según él Y la gente dice Mi capitán Mi tontería En medio Eso es lo que Se han impuesto Entonces Esa gente Un chico Venía por acá Para allá En la confederación Y al final Le dije Este es el manifiesto Un ratito La sacaba fotocopia Lo llevaba Antaro Como es un ignorante Sacó un libro Y al final Empezó Pero no puede desarrollar Porque no entiende Lo que te estoy hablando Tenemos que entender Lo que es nuestra cultura Hablar Se está perdiendo La cultura peruana Poco a poco La occidental Entraba La cultura occidental Todo La monería Internacional Entraba aquí al Perú Por eso En la historia No hubo independencia No hubo Hace 100 años Se está igual Está en izquierda Derecha Es un cuento chino Del mismo sistema Llámese opos de Llámese capitalismo ABC Lo mismo No me diga No me diga Que Tupacamaru También es un Revisionista Es un millonario Tupacamaru Segundo Que se levantó En tinta En Cusco ¿Has leído bien De Tupacamaru? Por eso ¿Tú crees que es revolucionario? Bueno Así lo tinta Como hizo La primera gesta revolucionaria En Latinoamérica Una cosa es Como Toledo Que se junte Y se ponga la vincha Y se crea pachacute Y otra cosa Que él realmente Era como yo Porque era cacique Tupacamaru era cacique La parte de cacique Era un grupo económico Pero tenía problemas Con un grupo entre ellos Así como ahorita Peleaban Intereses Intereses Y al final Se declararon la guerra Y él también Hasta el último Hijo de la mierda Va a ser la guerra Pero señor Cordejo ¿Quién cree usted? No cree en Dios En el diablo No cree en Tupacamaru Ni Marete ¿En quién cree usted? ¿En quién cree usted? La única manera De creer Es en nuestro Dios verdadero ¿Y cuál es su Dios? La que estás respirando El aire Entonces Los cuatro elementos El aire El fuego Agua El fuego no Agua es del fuego O sea Nace Primero el agua Después la tierra Sí Después El agua Y el sol Cuatro elementos Ahora del fuego Me hablas Es producto Del agua La caída O sea No hay más poder Ese es nuestro Dios Sobre esa base Los encanatos Trabajaron El gobierno Del bien vivir Disciplina Orden No había pues Derecho romano Nada Todo era pragmático Pero ahora para poner Para poner ese gobierno De buen vivir Tiene que destrozar Usted al capitalismo Y al comunismo Así como hacen Los musulmanes Los islámicos Una realidad distinta De ellos Otra El capitalismo O el comunismo Es como el aprismo Como el comunismo Diferencia No hay ninguna diferencia Son las mismas gotas De agua Igualitos son ¿Quién es? Susana Villarán Está sentado ahí arriba Con su grupo Y como si fuera poco Está con la maleta Llena de millones de dólares Siempre ha sido Pues Siempre ha sido Izquierda y derecha Es un cuento Aquí nos cojudean Los que tienen plata Ayer he visto Un barriguita Le decíamos Donde yo hablaba Cojudezas En 1970 Me pagaba plata Cuando estaba en la FETIN ¿No? Y también A tu pulada Toda esa gente Yo Tengo 75 años He vivido tanto Que nunca milité en un partido Ahora Queremos ser un partido nuestro Primero ¿Quién son los licenciados? Los licenciados Son hijos de los campesinos Del pueblo Tu hijo no va ¿Por qué? ¿Por qué? No, los hijos de los ricos No van De los ministros A ver Que lo manda un hijo rico No van Que van a estar comiendo Es el rancho Como dice Pa perro Por eso No van Esos son nuestros hijos De las comunidades campesinas Nosotros hicimos El moquehuazo La comunidad campesina Sacamos una mierda A toda esa gente Que tenían ahí Tomaron el puente Tomaron un rehén Un comandante La embotellamos En el En Esa casaquita de guerra De usted, ¿no? No, no Este es un de cuero Pero este es histórico Esa casaquita Va a estar en el moquehuazo Ha estado en la marcha De los cuatro suyos No, yo siempre me he visto así No, pero tiene Tiene ya su Tiene ya su tiempo No es nuevo No, pero Hoy venía Porque usted no va frío Porque si quiere Te presto Pesa como 10 kilos Sí, aparece Sí, porque Esto que está De lana Pues no Esto parece Que fuera acero De un tanque T-55 ruso ¿Por qué crees Que ahorita están muriendo Con neumonía Los viejitos? ¿Por qué crees Que están muriendo Con neumonía Los viejitos? Los niños Porque no se abrieron Porque aparte Que no se alimentan Se visten Como tú Con esta tontería Ah, esto que está acá De botella La saca de botella Ya no conocen La vicuña La vicuña en el Perú No conocen ¿Por qué? Porque cuesta tan caro Más antes Nosotros nos vestíamos Con vicuña Es una fibra Térmica Cero grados frío No hace frío Cero grados calor Tampoco Por eso cuesta tan caro Eso no Ya no utilizamos Es como un sombrero Cajamarguino Que vale de 2.000 a 3.000 soles Que es de palma toquía Y que lo protege Del sol De la lluvia O sea, de todos los climas No, es un problema gringo No me meto ahí Lo que sí sé Que el otro Ahora solo los que tienen plata Usen Igual que la marihuana La marihuana Es un producto nuestro ¿De qué se salvó los...? La coca La hoja de coca Ya es la otra ideal Es la transformación Que le da ya A droga, ¿no? En la segunda guerra mundial Japón ha sido diezmada Por Estados Unidos Le ha sacado la mugre Pero con las dos bombas En Nagasaki Y los chimí y Nagasaki Lo han secado Entonces ¿Con qué se levantó? Con el opio ¿Qué es opio? Casi similar A la marihuana ¿Concela la nota? La marihuana cuesta caro ¿Por qué? Porque es una medicina Para enfermedades terminales Solo los que tienen plata Pueden consumir No sé Hace poco había un congresista Que nos dijo ¡Fumón! No, yo no soy fumón Yo soy marihuanero De mis abuelos, de mis abuelos Es cierto Allá siembran En Miraflores No es delito Fumarse O consumir Bueno, estamos hablando Con el compañero Cornejo Luque El hermano Luque Luque Cornejo Luque de Guancho Lima Guancho Lima De Porcentenario Estoy trabajando Estamos conversando con él Nos hemos encontrado aquí En Lima Nos está dando pues La propuesta De una tercera vía Que es una sociedad Del buen vivir En el Perú Ya fuera el capitalismo Fuera el comunismo Y seguimos conversando Con él Para que nos explique más ¿Cómo sería esta sociedad Estructurada? ¿Sería un estado? ¿Tendría ministerio? ¿Tendría municipios? ¿Cómo sería? Ahora La propuesta que tenemos Como boceto El bien vivir Es por lo menos Será pues así Y el planeamiento estratégico También Si tú no te pones El planeamiento estratégico No tienes ¿A dónde vas a llegar? Estás como Las izquierdas Las derechas Que están ahí bloqueando Un dictadurio De poltareado Socialismo Gente que lo ha metido La gente Que tiene plata O sea Para usted no hay lucha de clases Acá no hay ricos Ni pobres Ricos y pobres No hubo en el incanato Como tal Había de acuerdo A tu capacidad Tú tenías que también De acuerdo a su capacidad De su talento Ese es comunismo No, no es así Claro El comunismo Que todo el mundo Se desarrolla por igual En el comunismo Nunca hubo Hubo después Que Campanel Escribió Utopía socialista A los incas Recibió un tal Judío Carlos Marx Empezó a estructurar A su manera Igualito Que también Un Adam Edmig El padre De la economía Liberal Liberal Lo que se llame En nuestra cultura La economía Era un libre mercado Totalmente equilibrado Había trueque O sea Ese es el mercado Nosotros no podemos Es que En la economía Pero también Habían castas En el Tahuete Había un Emperador Había los orejones Había el pueblo También había Clases sociales Ahí o no había Campanela Había un estado Imperialista El otro era socialista Repartía todo Pero en suma No era ni socialista Ni imperialista Era un País totalmente organizada Todo está en su lugar Hasta la música Ahora para usted Ese es el buen vivir O sea el Tahuete Ese es el bien vivir Cuando estaba Pachacute Cuando estaban los incas Gobernando aquel Perú Era una sociedad De buen vivir Eso es lo que quiere usted Ahora para Que todo está O sea Lo que dice Carlos Marx Es la que ha hecho Campanela Según el modelo De él El incanato Era una utopía Socialista O comunista ¿No es cierto? Pero era un imperio No podía ser Comunista Ni socialista Campanela Dice Era imperialista Imperio Los incas Mataba O sea son dos fuentes Subjugaba Subjugaba Abortaba Subjugaba Y también invadía Invadía Toda esa cuestión Lo hace Claro sometía también El imperio De Zaguete y Suyo A ver Uno tiene que ver Se vino O sea usted quiere Si viene de esa sociedad Usted lo sometería A los compañeros Acá este gordito Que está acá Y a los señores También lo someterían Por eso ¿En qué parte De la historia Un poco te ha dado Idea de que El inca Sometía No el imperio No el inca El imperio Con su ejército Invadía Reino No había ni un imperio Ni un sometimiento Por ejemplo Cuando empezaron A los chancas Por eso Los chancas Fueron guerreros Que no se dejaron someter Ya Entonces al final Como estaba estorbando Pachacute Va y empieza a tranquilizar Y dice A ver ¿Qué cosa quieren? ¿Quieren esto? Al que Que estaba Decía bueno Él es uno más Todo lo que era bueno Se trasladaba Para el Estado Era un apoyo Para la estructura Del gobierno Pero nunca sometía Haz tú Haz acá Tú tienes No Señor Lo que Pero lo más importante De la sociedad Este Incaica Era La minca El obraje ¿No? El trabajo comunitario Que se ha perdido ahora En estos tiempos Ahora Nadie trabaja gratis Para otro No hay apoyo No hay solidaridad Se ha perdido eso Por eso pues estamos hablando Hace 500 años Nos han invadido Unos salvajes No necesitaban ni leer Unos creadores de chanchos A veces Entonces Pero con ellos vinieron Los alemanes Han venido un montón de personas Y al final Y al final Nos impuso Dos ideas A través de la violencia Llamada La Santa Inquisición ¿A usted no creía En Dios? No leía la Biblia Lo quemaban vivo Lo descuartizaban Los primeros Si tú no creas En Cristo Lo primero que te decían Tienes que creer Por ejemplo Cuando llegó el salvaje De Pizarro A través de un padre No sé cómo se llamaba Le dice Este es tu Dios Entonces Este es mi Dios Todo podrecito Estaba todo maltratado La huevada Esa pues Claro porque El Inca no sabía Pensaba que era algo Que sonaba Una alcancía Que adentro había algo Este es tu Dios Dicía Mi Dios ¿Cómo hace mi Dios Esta huevada Lo votó Y el padre Dio la orden Y el padre Le levantó la mano Y atacaría Toda esa cuestión Ahora Esa es la verdad Sabían Que nosotros Teníamos que estar Sometidos Porque hemos tenido Tanta tecnología Tecnología totalmente avanzada Tanto en la astronomía En gastronomía Hasta ahorita Los hermanos trajeron La sífilis La gorronea Y mataron millones De indígenas De ese tiempo No, no, no Los indígenas Llamados En el llamado Indian Por ejemplo Hay un tal Carreón Creo Daniel Alcida Carreón Alcida Carreón Claro Se ha aculturado En la universidad Y la enfermecita Se curaba Con tara Nada más O con quina Un sobo de quina Se curaba Entonces Se empezó Como Tanto se ha aculturado Como ahorita estamos Empezó pues A decir Qué efecto va a tener Se mata Y después han dicho ¿Por qué te mata Este cojucito Se cura con quina? Ya estaba tarde Hasta ahorita Hasta la cabeza Lo Curaban a los locos En Caracas Es una sociedad Final de la historia Había tanta Pero hubo Algunos Algunos Personas O investigadores Personas así Manifiestan que Aquí han venido Los extraterrestres Y han ayudado a construir La gran ciudad De Machu Picchu Yo creo que Depende La línea La línea de Nazca ¿Qué cree usted? ¿O qué piensa? Es cierto que Tiene razón Por su ignorancia Ignora Por ejemplo Todo lo que Estaba en Nazca Era el encuentro ¿No? En 3 de mayo Entre otros Con el Orbe La Chacana Cruz La Cruz Cuadrada Que la cual Esa era Uno de los O sea No era que Era Onde aterrizaban Los platillos voladores Eran unos encuentros Que hacían Hay cosas que Estamos investigando Profundamente Se fue Calitos Millas Una semana Empezó Con género La cultura andina Y un grupo Estamos avanzando Mucho más Cómo era nuestra Espiritualidad Cómo era nuestra Tecnología Cómo era Todos los de nosotros Más que nada En la cuestión La religión Eso eran los encuentros Eso eran los encuentros No tan solo Había acá También había En Zagüen del Uriancho Había en Coyique También acá En El Paraíso También San Martín de Porres O sea Había todo Era unos encuentros Por ejemplo El 18 de octubre Es el día Del agua Y los festejar Los lincanatos Todos los años En Pachacamac Una forma Totalmente Exacta El año Nueva Andino Era el 21 de junio Le han puesto Que era Cumpleaños De un tal Disculpe Pero ahora yo entiendo Por qué usted Está acá afuera Yo decía Pero por qué El señor recién Ha venido Y está afuera Ahora entiendo Por qué no entraba A este encuentro Porque usted Escuche Porque adentro En este encuentro Adentro Hay de todo Hay comunistas Socialistas Capitalistas Hay de la tercera vía Todo ahí adentro Ha habido hoy día Y usted No lo hemos visto ahí Usted recién acaba de llegar Ojalá que este Medio Que tú haces Sepan los hermanos Que están ayer Hoy día Y ayer Yo me he presentado Había un cartel Aunque sea 100 años De Huancholima Uno y al frente Que está Uno está por acá No es cierto Yo vine Tres huanchillos acá Pero con esto ¿Qué dice? Huancholima Una credencial Me identifiqué Y al final Me dijo Un amigo Que conocí En el 70 80 Que financia Todas las actividades Para que nos confundamos No Me dice Tú vives En Lima Claro Tengo mi Dónde llegar Cuando usted Para acá Hermano Entonces No se No Y al final Me votó Entonces Vaya Llegar ¿Cómo que lo votaron A usted? ¿Cómo lo van a votar Si esta reunión Es pública? No Escúchame No me han dado Credencial O sea Yo soy de Lima Y acá me han dado Me credencial Después al final Después al final Dije Acá yo tengo Con poder vigente De la confederación Claro Usted representa Si está la CCP Señora La OGTP Perdón La CGTP ¿Por qué no voté Una redención legal Real? O sea Usted lo han discriminado Totalmente me han votado Lo han tratado mal A usted Simplemente Cuando estoy hablando También bajaban Subían el micro Porque estaba hablando Bacán despacio Porque soy Dirigente nacional Y sé cómo hablar Cómo bajar Cucha Ten ese plan Y al final O sea Ellos no han querido Escuchar sus ideas De usted Pero yo hablé En la comienzo Lo que dijo acá Nada No tenemos que integrarnos Nada nos separa 1500 llegaron Los alojes Los españoles 200 años Se cambió Supuestamente Hace 100 años Lo que quería Guancholima Dije Lo que te estoy diciendo Y al final Ya como eran Dos minutos Tres minutos De saludos Ya pues Dije Gracias Hasta otra oportunidad Como no estaba escrita No tenía ni credencial Pero con estos documentos Con estos documentos Con estos documentos Que si asientemente Yo no miento Al ladrón Al mentir Hay que matar Entonces estaban Esa persona Qué puedo decir Qué más puedo tener Ahora no es porque No quería estar Me hubiera gustado Ahí hablar Una mesa Un sitio Para exponer No encajaba Ustedes sucedían No encajaban No es que encajaban No me han permitido Participar No me han dado Por eso Ellos dicen Para qué van a Traer a una persona Que está hablando De repente No el lenguaje Que hablamos nosotros Seguramente De cambio De la constitución De la señora constituyente Que están en el bloque Del socialismo Porque muchos son comunistas Ahí que han estado En este encuentro Al margen Sean comunistas O de lo que sean Por ejemplo Yo estoy totalmente de acuerdo Que la ley Nunca hemos hecho nosotros Ni la ley campesina Ni la ley Nada Nada Por ejemplo La constitución política Es la medida Como ellos Tienen que Manejarnos Y nos maneja Su antojo ¿Quién participa? Nadie Incluso dije yo En mi primer mandato Como presidente De la confederación Dije En el 79 Salió una norma Los indígenas La juventud Y el género Mujer Juvencitos Debían de participar En las elecciones Yo luché En 1902 Para que al menos Se trate De participar Los indígenas Dijeron No Falta estructurar El congreso Tiene que Falta una cuota En el congreso De presencia Del movimiento social Campesino Nativo Por eso Dice Dice la constitución Política El estado El 79 Eso Solo llegaron Jóvenes Y mujeres Pero a los indígenas ¿Por qué? Porque saben ¿Por qué? En Moquehue Asesinos Las comunidades campesinas Nosotros somos los que damos De comer Al pueblo Nosotros Hace 100 años también Casi los matamos de hambre A Huancané Porque no pasó Ni una comida Ellos no trabajan Son vagos Y nosotros sí ¿Los de Huancané? Los que están en el pueblo Pues Claro En la ciudad La ciudad La metrópoli La metrópoli Entonces nosotros En el campo produce todo Nosotros mantenemos al pueblo Yo me siento orgulloso Que soy dirigente De una confederación Estoy en la selva Estoy en la costa Hablo a Aymara Quechua Y también me voy a Colón Me voy a Chile Invitado por las organizaciones ¿Usted actualmente Tiene el cargo de? Estoy vicepresidente He sido vicepresidente De la confederación La confederación Con la CAMI Con la CAMI Entonces Sigo Sigo con ellos trabajando Pero con una visión De tener poder económico Luego viene poder político Porque ahorita Nos maneja También dije ese día Ayer Lo que nos maneja ahorita Es un grupo Grupito De 5% Ni siquiera 5% A través de la CONFIEP ¿Qué es la CONFIEP? Confederación De Empresarios Tal, Estagraña Romero Buenaventura Por ejemplo Rocky Si que esto llega allá En la coche Rocky A través de Breña Pantoja Me buscó Después Yo le he conocido En los 70 Breña Él es Su papá Se llama Breña Cornejo Y nos parecimos Bastante con Breña Solo que es un poco Más bajito Entonces me buscó Y me llamó Y me dijo Hermano ¿Sabes quién me ha financiado Para hacer el estadio? ¿Sabes quién me ha financiado Para hacer la universidad? ¿Tú crees que hubiera hecho La derrama magisterial Sin plata? ¿Tú crees que hubiera manejado Patria Roja Sin Plata? Mi hijo Te voy a presentar a mi padre Entra Roque Hermano Está chavetito Me abrazó Pídame todo lo que tú quieras Tengo fotos Te doy Ya voy a pensar Es que Lo que dice Que es su compadre ¿No? Roque Benavides De Breña Pantoja No sé Lo que sí sé Él dijo que lo mantenía Entonces gracias a él Ha tenido Patria Roja Todos los profesores Gracias a él Tiene la derrama magisterial Según él Será o no será Pero lo que sí Creo que tiene razón Entonces A Breña A mi hijo y yo En verdad Con mi hijo Estaba formando una empresa Si no hacemos empresa No hacemos nada Yo también soy No sé Te doy mi tarjeta Yo hago proyectos Financio Todo Estoy en ese mundo La plata está en nuestras manos Si nosotros vamos a ponernos Como en Plaza San Martín Fracasados Hablan disparates Disparates hermanos ¿Y quién están ahí hablando? Ahí está El Ágora Popular Sí Está este Jaime El Lord Jaime Tú Haces mística Quién están ahí El grupo Judío Llamado Mossad 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 Más antes se llamaba SIA A través de Ladrino Montesino Etcétera Etcétera Ahora Ha creado un nuevo cuerpo Que está desde 50 60 años ahí Hablando Ellos no creen en su madre Pero se habla En la lucha clásica Por acá Que es el motor De la historia De todo el sistema Para que allá Los cojúos Discúlpame esa frase Estamos escuchando tonterías Y fracaso 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 No está hablando Vamos a matar El imperialismo Vamos a ¿Cómo van a matar El imperialismo? Tiene estrategia Por ejemplo Dina Latina Latina lo está pagando Acá también se escucha Si vas a votar a Latina Pero estrategia Por ejemplo Cuando En el primer mandato Que tuve con la confederación CCPCNA Empezó a hablar Un montón de cosas Nosotros hicimos la práctica La federación La federación De Lima Nosotros tenemos Todo Lima Y provincia Trabajimos Un cantidad de personas Para que nunca más Hablen de mal De nosotros Nos tienen miedo La CCPCNA Bueno Y aparte de eso CCPCNA Son mendigos agradecidos Claro Porque reciben también Apoyo internacional ¿No? Las instituciones También este Campesinas Indígenas Ahí el CCP Mi tío Ahí lo encontré Al final ¿Cuántos ONG Tenían Sí Pero las ONG Están atrás Que son brazos Políticos Del imperialismo Políticos Del imperialismo A, B, C Lo que sea O sea Usted nunca se ha casado Entonces Con ninguna agencia Una ONG Que da dinero Millones de dólares Pero ese pata Me daban Me daban Hablaba así Como te hablo Y al final Me daban Guartaespaldas Por él Dirigente nacional En los 70 80 Ahí se me reprimió Mi primera revista Yantir Mi primer libro Se había hecho Nada más Y al 70 O al 70 Dígame ¿Qué dirigente Para usted Es de respeto O usted lo considera Un hijo del pueblo? Uno de los dirigentes Dígame A través de la historia ¿Hay dirigentes O no hay dirigentes? A ver, a ver ¿Campesinos? Indígenas De las centrales Luna Vargas Que era de De izquierda No sé Porque ahora Cuando ya estaba viejito Nos encontramos A Luna Vargas Y al final También tenía platita Yo tampoco No sé Totalmente Alejado Por Cornejo También estoy Medio, medio Por Nuque Soy de campesino Es cierto Soy mestizo ¿No? Claro Entonces Él también Me dijo Hermano Esto está pasado De razón Tú no has estado Con nadie Ese hermano Y yo voy a morir Y ahora Como tú Ya no O sea Al menos Un dirigente Campesino Que se dio cuenta De que todos los campesinos Nos están La plata Nos acostumbra Y al final Nos convierte en mendigos Agradecidos Ahora Palacín Para usted Palacín Mira Palacín En Moqueba Se ha quemado Pues recibe la platita De De Saude Yo no recibo Plata de Saude En Moqueba Se hicimos con él A comienzo Terminé yo Vidal Lucas Cornejo Presidente de la Confederación Después Ahora Vizcara Cornejo Que también es Cornejo Hicimos una reunión De Sobre el asiento Centeno de la IT De Donde estaban Queriendo trabajar Al final Sacan el 3% Ahora tienen plata O sea Se trata de hechos Muchos dirigentes Caen rendidos Ante el dinero Y más que todo De las empresas Extractivistas Se han visto contratos Que han recibido Miles de soles Los dirigentes Increíble Porque uno Era el mismo Palacín Que era de la selva Quiso hacer igual Que en Moquehuazo Y al final Está en Estados Unidos Tranquilos Y muchos Cuando yo Llegué a tener La dirigencia En el primer mandato De la FETIN FETIN No FETIN ¿Cómo se llama este? Y Mi ministro de cultura Se llamaba Aymara Quechida Por lo cierto En eso Se entraron Cuatro dirigentes Internacionales De la confederación De la confederación A mí me quería Andar Como soy periodista Un sueldo regular No acepté Incluso al final Hermano Un tal El Capoma Era vicepresidente Hermano Apóyame Tú sabes mucho Hermano Pero no No va a ser Trabajar Acá Pero Cachuelo Iba Con mi secretario A trabajar A trabajar Pero no oficialmente Entonces Todos se venden Ahí está Este Pizango No me recuerdo Los nombres Hasta ahorita Ya estarán Júbal También estaba Nelson Palomino También Nelson Palomino De la selva Centro del Brahe También estaba También El de Puno Ya se era De Tacna Ahora es doctor Ya cambió Pizango También Pizango Ahorita No está acá No me recuerdo El otro número Hay dos Dos Amazónicos Pero también La han puesto No a todos sus confederaciones Yo hasta ahorita He sido Con la confederación A mí No me interesa La plata La plata se hace Lo que no puedes hacer Es traicionar De tu mismo Bueno Mucha traición Hay parte Pero Los dirigentes Traición Es alemán Lamentablemente Cuando estaba yo Me acompañaron En una Catea De plata Y al final Me contaba Una mujer De la Bueno Señor Lo que ha sido Conversar con usted Primera vez Que lo Entrevistamos A través Del medio De prensa Visión De Lima Bueno Esperaremos Tener el conocimiento De su propuesta Ojalá que Pronto Se esté Debatiendo Otros temas Porque también Hay que debatir De todo No solamente Yo Cuando estuve Los 70 Los primeros Que empezaron A luchar Los izquierdistas Los socialistas Los zapristas También Solo que Los zapristas Eran más convenidos Que al final Eran iguales Esos los primeros Que también Se metieron A defender Mal que bueno A los derechos Nuestros En el campo También mal Que bueno Ellos Con la cuestión Pero lo que sí sé Uno lo que han puesto La cuestión De izquierda A, B, C Eran los terroristas Eran los comunistas Eran los Yo qué sé Pero al final Hay que También nosotros Le hemos combatido A esa gente Que no eran Que no eran La gente Del campo Eran gente Pagada Y lo hizo Tal vez Uno de los después Que yo quise Matarle a A Chino Porque yo trabajo En Cedapal Me sacaron Por no casarme A Chino Pugimori Sí Lo quise matar ¿Estaba cerca usted? No Que yo El Chino Me sacó de Cedapal Yo ganaba plata Y tú sabes En ese momento Te choca pues Claro Ustedes fueron Uno de los miles Despedidos Del gobierno De Pugimori Sí 50 que salí El primero En los 90 50 Yo salí En 50 40 No regresé Yo no regresé Pero ¿Por qué? Porque estaba Tendo periodismo Y gané mucho más O sea He matado a la vaca Y estoy regresando En 2000 Para ser dirigente nacional O sea Tenemos que tratar De reconocer al Chino Después de tiempo Hizo bien En agarrarles A las comunidades Campesinas Su organismo Los randos Campesinas Le dio una resolución En el arma Y lo han combatido A los mismos Patas Que ni siquiera Eran del Del campo Eran contratados Pagados Y lo hemos sacado A la mano De eso se trata O sea Dos cosas Una internación A la otra Me parece bien Aunque yo quise matarlo Ahora Bukele Está haciendo Lo que está haciendo Hiciendo nada más Es un modelo Que lo está haciendo Estados Unidos Porque tenía que ensayarlo Porque ya se casas Se cae El bukele Pero Bukele Está atacando A pandillas Para matar peruanes Corruptos De cuello y corbata Como aquí en el Perú Por ejemplo acá Han declarado En estado de emergencia Dos distritos De San Luis Llanche Y San Martín de Porres Y también Distritos de Piura Pero ¿Qué es la corrupción A los cuello blanco? Mataron 20 peruanos En Juliaca Automáticamente Hace 100 años Mataron 2000 Oficialmente 4000 Extraoficialmente Nosotros siempre Hemos luchado Pero osquera Es igualito Que el guía Es igualito Ahorita con Latina Como Dina Como te dije Bailaba conmigo En su cumpleaños En campaña Por eso que ha quedado La casaca rota Todo La era brava La tía En ese tiempo Era un socialista Hacía Ven, cerebro Agarrarse Lo quería Llevar a usted Del brazo De la espalda Ahí había quedado Las uñas En verdad No Yo nunca Era un hermano Lo cierto No La señora Arragado Faltando una semana Ella estaba ahí Totalmente Que por acá Toda la gente De la cárcel Y de un momento Sale Y ahora Nosotros votamos Por el chino Por el chino ¿Cómo se llama? Castillo Por Castillo Pedro Castillo Terror No voté Por otro Y por lo tanto Mi voto vale Me parece Que la gente Que pide elecciones Que gente Va a ir a elecciones No tenemos Ni un partido Todo está destrozado Solo irá pues La imperialista O la comunista Socialista No hay dos No hay dos No hay dos Discripciones Junto por el Perú El partido De Roberto Sánchez Congresista de la República Y el otro Es del grupo De Perú Libre Son dos partidos Que se podría considerar Izquierda Pero no hay otra Entonces por lo consiguiente Hermano No podemos pedir elecciones Elecciones es un cochinero Si le decimos Que se vaya A, B Automático Entra en elecciones Elecciones Lo único que puede hacer Que venga el hombre Que hemos elegido Para que pueda hacer Usted tapa la propuesta Entonces del retorno Al palacio De Pedro Castillo No es que retorno Es muy distinto Que retorno Una cosa Es que respete Mi voto Votamos por él Nada más Porque elecciones Estamos queriendo Cambiar a él Pensando que era Acá no ha habido consenso En el primer encuentro De las organizaciones Populares No ha habido consenso Allí en Puente de Piedra El 1 y el 2 de julio Y tampoco aquí No hay consenso Por la restitución Del presidente Pedro Castillo En este encuentro De organizaciones populares Al parecer No hay un sector Que no lo quiere Aquí a Pedro Castillo En el gobierno Nuevamente Bueno Lo que han votado Por él Me ha engañado Dicen Yo como tengo Un espacio Vienen a ABC En la confederación Yo cuando me cago Me engañó No te he engañado Nosotros mismos Hemos permitido Que haga lo que quieren Lo han secuestrado Un grupo De oportunistas Y un día Algún día conversamos Como Pedro Me presentó A tres personas Una de las personas Confié De que tú sabes Todos los proyectos Obedece relaciones Y al final Me cago con Cincuenta y tantos Mil millones De soles Eso Pero al final No puedo probarme Lo que sí he robado No ¿Por qué? Porque ha hecho mal La documentación Sabían cómo robar Pero quiso Castillo no Ese grupo De gente Que le rodeó Los culebras Saben cómo Meterse con el poder Bueno Entonces Señor Luque Esa gente Que no valora bien Esa Siempre va a decir No Nueva selección Me traicionó Me traicionó No No es que traicionó Simplemente Si hubiese traicionado No hubiera estado en la cana Un simple Bueno Señor Luque Buenas Gracias por la entrevista También hoy día Primero de octubre Día del periodista peruano Su saludo para todos Los periodistas De la prensa alternativa No a la prensa oficiosa A la prensa mercenario A la prensa De los grupos de poder económico Yo como periodista Te digo Si no Si no ves plata Un periodista no habla Y ahora mañana Es la Internacional De derechos humanos El 8 es la invasión Nosotros El primer año Incluso Queríamos aclarar El 8 de octubre Al cóndor de la paz Y al cernícalo de la paz Ahí tengo Queríamos regalarle a Pedro Y a Tal vellido No vinieron ¿Y dónde se fue El cóndor de la paz? Está en mi casa ¿Y qué va? Está bueno Como confederación está ¿Y ese cóndor? Pero si sale Pedro Castillo ¿Le va a dar a usted? El cóndor de la paz No, porque no vale Ya pasó Simplemente lo que hay que crear Es otra forma De tratar De Realzar De recuperar Nuestra identidad Lo mismo Por ejemplo Ese día Un minuto de silencio Ese es español Un minuto Por la memoria De los caídos Por acá Todos estamos acogiendo Su religión Todos sus Sus disparatazes En los colegios También es oficial La religión católica Así es Porque O sea Nos ha metido Desde el comienzo Así como tu hijita Al comienzo Ni bien cumples un año Tienes que bautizarte La primera piedra La primera gota No sé qué Si no eras Herégeno O sea Tenemos que sacuna El sistema Pero Bueno Señor Luque Huele Huele a sufre Pero usted no es el diablo Porque usted no cree En el diablo No cree ni en Dios Usted es escéptico Ateo Gnóstico ¿Qué cosa es usted? No soy religioso No es religioso Totalmente religioso Pero Práctica Teoría No soy religioso Dogmático O sea Usted no cree Que hay un ser arriba Que está sentado Y no está mirando ¿En qué parte? Es lo que dice la Biblia Que hay un ser Que no mira todo Y que es un hombre Es un Jehová Es un Dios Colorado Y todo Gringo Ojos azules Eso no me interesa Esa situación Lo que sí sé Que ese grupo De romanos A través Liderado Por Federico Berkelin Hizo la Biblia Para conjudiarnos Después de 200 años Una reina dice Vamos a ver El lugar Donde está Cristo Dijo Un momentito Mi reina No es que exista Simplemente para Cuidar al pueblo Psicosocial Eso nos han traído Con eso nos domina el mundo Por eso Ganó El Opus Dei Al famoso How Hitler Hermano Yo soy religioso Por la mañana Digo Pachamama Santa Tierra Siempre comparto Y cuando tengo problemas Voy a ese arbolito Saco mi esto Y empiezo a deplorar Mi fe Totalmente O sea Usted 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 no cree en un dios Espiritual Cree en un dios Que ve Práctico O sea La mamapacha Mamapacha La tierra La tierra El sol Por ejemplo Que le da luz Es nuestro dios Eso en el mundo Así como en Ecuador Ya están queriendo Que el dios No se maltrate Porque le estamos Matando Todos los La tierra Está Entonces tenemos Que acudir El problema climático El cambio climático Es la naturaleza Nuestro dios Hay que defender Nuestro dios Y no un crist No una crist No un gringo Un negro Lo que sea No Señor ¿Cómo quiere terminar ¿Cómo quiere que lo recuerden Las futuras generaciones A usted? De acuerdo a mis libritos A mi revista Que he hecho De acuerdo a las obras Que he hecho En la selva Lo traen en el norte Por ejemplo Los incas empezaron A hacerse su luz Con jatrofa O piñón Y en la selva Con la palma aceitera Y en la sierra Con canola Eso ellos hacían El aceite Que se producen Es el biodiesel El futuro Si acaba el petróleo Eso va a reemplazar Lo que empezamos Hace más de 30 años También es La cosecha de agua Lo estamos haciendo Ahora ya está En Cajamarca Nosotros somos Con las cochas Con las famosas cochas La siembra de agua También La siembra Por ejemplo Ya estamos trasladando En todo Lima Para que empiecen A sembrarse Los queñuales Los queñuales de noche Chupa aire No como el eucalipto Te chupa Todas las vertientes Del agua Y al final Te saca Increíble ¿Quién hay Los salvajes Los españoles Entonces Nosotros queremos Que me recuerden Mi obra acá Diciendo lo que está haciendo Como confederación Pero sin confederación No me votan tampoco No me quieren dejar Como presidente O sea Usted es un hombre práctico Pragmático Y práctico Pragmático Con la naturaleza también Yo digo Lo que puedo Si no digo No puedo Pues Más vale decir Una cosa No Por lo más que duela Que decir sí Al final Un ratito Esperame Ahí está Sale Estás esperando Un, dos minutos Tres minutos Una hora Bueno Señor Lucas Entonces ¿Cuándo ve la rifa De la casaca? ¿Cuándo va a rifar La casaca? Todo el mundo Quiere esta casaca ¿Cómo se puede meterse A la organización Que tú tienes? Ya te he visto Que tengo Creenciales Con firmas Oficiales Con poder De vigente De la Conacán Poder vigente Hasta 2020 Creo que No sé Pero lo cierto Que es vigente ¿Por qué no me acepta Para que yo pueda Al menos abrir mi boquita? Es que usted tiene que Sacarse esa casaca Y ponerse una ropa occidental Para que pueda entrar Ah Entonces el detalle Está muy serio Bueno Conversamos con el señor Luque Gracias señor Luque Fue Fue ¿Cómo se llama? Una Una alegría Conversar con usted Y conocerlo Como personaje Vamos a enseñar Sí, curioso Estoy en independencia Ya bueno Gracias señor Luque Se va No creen El diablo No creen Dios Son tonterías Ni la Biblia La Biblia fue inventada Creo que en el cielo Haga etapas Haga Fulgato No sé qué Siete etapas Ya pero termine ¿Cuándo va a ser la rifa En la casaca? Cuando me inviten Que sea parte de ustedes Ya listo Bueno Mira con documentos No me quieren No me quieren Bueno También se ve Marguita Ya bueno Conversamos con el señor Luque Cornejo Bueno Ya pronto No voy a decir Qué día va a ser la rifa De su casaca Porque su casaca Es internacional De cuero Y de lana También Una casaca Que ha sido Trabajada Por los artesanos De Guancané De la región Puno Bueno Ha sido Para ustedes Esta entrevista Amena Con el señor Luque Bueno Tiene sus ideas Tiene su propuesta De una sociedad Del buen vivir No No cree en el capitalismo No cree en el comunismo Tampoco una tercera vía Si no quiere recobrar Lo que fue Hace muchos Cientos de años Lo que fue El Tahuantinsuyo Lo que es La madre tierra Lo que es El sol El inti El taita inti La luna El agua Las estrellas O sea Como dice Él es práctico No es pragmático Sino es práctico Y no cree Pues en el espíritu No cree en la biblia No cree En que hay un Dios Que está sentado Ahí No Es Su No Esa Es un cuento Como era hecho Chino Amigos Hoy día Primero de octubre Del año Dos Veintitrés Días De No hay que Celebrar Hoy día Como Dijimos nosotros Nuestro Escrito El día de ayer Estamos bajo Un régimen Cívico Militar Un régimen Criminal Un régimen Que no respeta Los derechos humanos En el Perú Y que esto Tiene que terminar Muy pronto Y por eso Que aquí En este club De Bambamarca Que en el Instituto de Breña Hace una hora Ha culminado Este segundo encuentro De las organizaciones Populares Del pueblo Del Perú Que han llegado A diferentes zonas De nuestro país Para Levantar Una plataforma De lucha Que se viene El 12 de octubre Hay una plataforma Hay una jornada nacional De lucha Y se viene la lucha Hasta como ellos Han manifestado Sacar a este régimen Cívico militar Criminal Del Perú Que también es Cuestionado por Los países Del mundo Del mundo Es cuestionado Este régimen Cívico militar Bueno regresamos Conozco y promoción